Gracias por ver el video 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 Escucha que te ha caído la cesta Que pases a recogerla, ¿vale? Enhorabuena Enhorabuena ¿Eres la Lole? Sí, sí, sí ¿Vale? Ay, qué ilusión me hace ¿Vale? Cuando quieras Hasta luego Vale, hasta luego ¿Vale? Gracias por ver el video En la chica de la Sofía ¿Para qué vengan a recogerla? Pues sí, la verdad que sí Pues mandala a otra Manda a Icia ¿Vale? ¿Vale? Para hacerle foto ¿Vale? Qué ilusión Vale, Tere Hasta luego Adiós Vamos a continuar Con el sorteo de San Antón Después de haber hecho El sorteo de la cesta del polo El tercer premio A ver la mano inocente Que nos saque 750 Vamos a apuntar Tercer El premio Seguimos remoliendo Vamos a por el segundo 1.465 Y el primer premio 3.050 Muy bien Ya está Bueno, ya han sido los sorteos Como Leire nos ha dicho Buenos días Presidenta de la Pima Vaya Bueno Trabajo que realizáis Aquí el día de San Antón Bueno Ya Sabéis La Pima no para Dijimos que Este año Pues íbamos a continuar Y para Fustiñana El sorteo de San Antón Es una tradición muy bonita Y la Pima Pues este año Tuvimos nuestras dudas Pero lo hemos intentado hacer De la mejor manera posible Pues para que la tradición Siga adelante Y la verdad que tenemos Mucha suerte Porque el pueblo Ha seguido colaborando Como lo hace todos los años Es una maravilla Se han vendido muchos más boletos De los que pensábamos En un principio Porque con lo de la pandemia Pues no hemos podido salir A las calles A publicitarlo Y a venderlo Como otros años Pero la gente del pueblo Ha colaborado muchísimo Así que En breve Pues diremos La recaudación total Que hemos tenido Pero creemos Que alrededor De 2.500 boletos Hemos vendido Así que estamos Muy contentos Muy contentos La Pima Porque ese dinero Ya sabéis Va destinado A nuestros hijos Entonces podremos Hacer más actividades O todo lo que podamos hacer Pues para Para los niños Bueno pues el sorteo Ha sido muy rápido Además habéis colaborado Con el polo Porque como no salió En Navidad Sí Llevamos Además mucha gente Casi hasta contentos De que no saliera A ver si nos volvía a tocar Y bueno Ya hemos tenido A gracia también Para el polo Y sí hombre La Pima va a colaborar Con todo el mundo Que pueda Porque con nosotros Todo un pueblo Se ha portado muy bien Entonces La Pima Estamos siempre abiertos A colaborar con cualquier persona Que nos lo pida Y también Los tres premios Ya han salido Del tocínico De San Antón Menudos tres premios Hombre Los premios La verdad Es que merece la pena Que te toque O sea Merece la pena Que te toque Porque la verdad Que sí Que son muchos premios Es muchas cantidades De lote Y quien lo va a recibir La verdad Que pues bueno Por lo menos Aunque no te puedas juntar Ahora con mucha gente Pero bueno Se congela Y ya se verá Ya se verá Esperemos que salga ¿No? Porque si no sale ¿Qué plan tiene a Pima? A ver Vamos a dar Toda una semana Vamos a publicitarlo Por todos los medios Que podamos Los tres premios ganadores En caso de que alguno No salga El domingo que viene Guardaremos otra vez Las cajas Entonces el domingo que viene Sortearemos otra vez Otro número Daremos una semana Que se pongan en contacto Por favor Con cualquier miembro de la Pima El que ha tocado Si tienen el boleto Algún boleto ganador Y en caso de que el domingo que viene Pues no hayan aparecido De carnavales Que es nuestra siguiente actividad Ya se están haciendo Bueno Las mentes pensantes De los doce No paran Entonces estamos otra vez Pues dándole vuelta A saber qué podemos hacer Para carnaval Que es nuestra siguiente actividad Complicado lo tendremos Pero seguro que sacáis Alguna cosita Sí Bueno La complicidad Sobre todo O sea Lo complicado va a ser Pues que no podemos juntarnos gente Entonces hacer actividades grupales Es imposible De momento es imposible Y creo que tardaremos un poco Pero bueno No va a faltar actividades No van a faltar Para que nuestros hijos No pues disfruten Y se impliquen Así que esperemos que Bueno Que la gente siga participando Como hasta ahora Bueno pues muchas gracias Leire Presidenta de la Pima Y a seguir Presidenta Como tú Como todos los que estáis ahí Sí Sí No A ver Siempre tiene que haber una cabeza visible Sí Hay una cabeza visible Pero bueno En este caso Están Vamos Somos doce personas Como siempre digo Tiene que haber una que representa Pero vamos Simplemente eso O sea Los demás Trabajan como los que más Bueno Bueno es importante Queremos desde la Pima Queremos agradecer a Mi Huertica Que nos ha donado El queso del segundo premio Y queremos agradecer también A la carnicería Silvia Ojuel Que para el segundo premio Nos ha donado también Queso Y un bote de paté Para añadirlo A lo que ya tiene El segundo premio Entonces querer agradecer Desde la Pima La colaboración De estas dos Comercios de Fustiñana Y bueno Decir a todo el pueblo Pues eso Los agradecidos que estamos Y pues Despedirnos ya Y hasta el próximo año De sorteo San Antón Que esperemos Que podamos compartirlo Todos juntos Y hacer el lunch Que hacíamos todos los años Muy bien Muchas gracias Leire Presidenta de la Pima Venga Gracias a vosotros Hasta luego Gracias a vosotros Gracias a vosotros